¡Ahí va! ¡Ahí va! Si tuviste amor, tenemos que hablar Algo va creciendo, tú serás papá Sus juguetes iremos comprando Y su cuartito de a poco adornando Y mientras los días pasen, su nombre iré pensando Besando su vientre, él se despidió Y al día siguiente, sin querer, ella se cayó Y la gran ilusión de todos, nunca, nunca llegó Y él no nació, su punita lo sigue esperando Y él no nació, sus juguetitos sin dueños quedaron Y él no nació, su punita lo sigue esperando Y él no nació, solo lágrimas dejó ¡Ahí va! Y su cuartito de a poco adornando Y mientras los días pasen, su nombre iré pensando Besando su vientre, él se despidió Y al día siguiente, sin querer, ella se cayó Y la gran ilusión de todos, nunca, nunca llegó Y él no nació, su bonita lo sigue esperando Y él no nació, sus juguetitos sin dueños quedaron Y él no nació, su bonita lo sigue esperando Y él no nació, solo lágrimas dejó